muy cortos. La siguiente, por favor. Hoy también tuvimos buenas noticias en el arribo de el segundo segmento del embarque de Pfizer-BioNTech que nos llega todas las semanas. Ayer martes tuvimos un primer embarque de varios centenas de miles de dosis, que hoy se complementan con estas 170.625 para un total que rebasa las 600 dosis. Y esto lo que nos permite, concretamente, que fueron 487.500 ayer martes y hoy está 170.625. Esto lo que permite es mantener un ritmo de abastecimiento de la vacuna Pfizer que nos ayuda a armar de la manera más eficiente en la distribución de la vacuna. En los otros casos el abastecimiento no tiene esta regularidad semanal, pero como ya comentábamos con los casos de las vacunas Sinovac y Cancino, el hecho de que lleguen en grandes cantidades nos ayuda a tener desplazamientos territoriales más importantes y, desde luego, coberturas más rápidas. También sabemos, hemos tenido conversación de reglas de Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa, el gobierno de Rusia, que nos indica que ya está parando el nuevo abastecimiento programado, de acuerdo al convenio, con el contrato de la vacuna Sputnik V. En la siguiente imagen lo que vemos es lo que reportamos exactamente todas las noches también de este nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil dosis de vacunas que se distribuyen como aparece en la pantalla mayormente las de Pfizer, que son las primeras que llegaron, enseguida AstraZeneca del embarque comprado a el Instituto Cereológico de la India, las tres millones de vacunas Sinovac, las cuatrocientas dosis de Sputnik V y el elemento más reciente CanSino con nuevecientas cuarenta mil cuatrocientos setenta que se estarán aplicando las más recientes ya esta semana y la próxima.